Y puedan revisar después la clase. Ya, chiquillos. Les comentaba entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, la clase del día de hoy, hoy día partimos con el módulo 3, que es parte de la unidad número 2, ¿ya? Yo les comentaba y vamos a continuar en la unidad número 2 y en la lectura que nosotros estábamos viendo que se relacionaba en relación al concepto de la amistad. Y donde en esta unidad también hemos aprendido algunas técnicas de comprensión lectora. Y más que aprender, hemos reforzado sobre todo el tema del resumen, de cómo hacer resúmenes, ¿ya? La clase hace 2 semanas, atrás que fue la última clase online que tuvimos y que era la última del módulo 2, porque el lunes pasado fue feriado, les había quedado una tarea donde ustedes tenían que leer el capítulo 3 y el capítulo 6 de la nieta del señor Lin, que era de la página 74 a la 79. ¿Ya? Para que tengan su libro, su cuaderno y lapicito ahí. ¿Por qué? Porque en relación a eso vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Yo les voy a compartir una pantalla y, Diego, me puedes avisar si se ve, porque recuerden que cuando comparto pantalla yo después ya no los veo a ustedes. Ustedes solamente me ven a mí, pero ya no los veo a ustedes, ¿sí? ¿Dónde vamos a trabajar? Esto también está en el IRMI, porque yo las voy subiendo, ¿ya, chiquillos? Siempre voy subiendo esta información. Sí, se ve. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Se ve ahí, chiquillos? ¿Sí? Sí. Ya. Lo que habíamos visto, chiquillos, en relación a la clase online, que les vuelvo a repetir, era que tenían que leer de la página 74 a la 79 de la nieta del señor Lin. Sí, ¿sí? Y luego de eso, ustedes tenían que responder esta preguntita. Voy a subir ahí un poquito la pantalla, que era esta pregunta. ¿Con qué situación de la vida cotidiana puedes relacionar lo leído desde la página 74 a la 79? Esa la vamos a revisar al final, ¿ya? Porque esa tenían que tenerla respondida a ustedes que la dejamos al interior, ¿ya? Entonces, en esta clase, quiero que me pongan atención acá, aprenderás a comprender una narración a partir de estrategias como la lectura del título y releer el párrafo que te ha resultado desafiante o difícil de poder comprender, ¿ya? Vamos a leer la información que tenemos aquí. ¿Quién de ustedes me la puede leer, chiquillos, si la ven bien o necesitan que le agrande más la pantalla? Agrande más. ¿Se ve bien ahí? Más o menos. Voy a agrandar más. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. ¿Quién la puede leer? Yo. ¿Quién es yo? Ah, no me ve. La de Sofía Vázquez. Sofía, lea usted entonces lo que dice ahí, pasos para la comprensión lectora, porque ustedes saben que nos estamos centrando en la comprensión lectora. ¿Ya? ¿Ya, Sofía? Pasos para la comprensión lectora. Recuerda que la comprensión... Ahí salió lo de la cámara y no me dejé. Vamos a ver. Recuerda que la comprensión lectora es el proceso que se realiza para entender lo que dice en un texto. Para ello, se debe en primera instancia encontrar un lugar cómodo para leer y especialmente concentrarse. Debes leer el título y con ello puedes imaginar de qué se tratará el texto. En segundo lugar, lee cada párrafo y reflexiona acerca de si comprendiste lo leído. De no ser así, vuelve a aquel párrafo u oración que te ha causado dificultad. Si hay palabras que no comprendes, investigalos. Puedes recurrir a un diccionario en el siguiente link. Ya. Gracias, Sofía. Ya, chicos, miren. Ahí es un pequeño resumen de lo que es recordando lo que es la comprensión lectora. Y además, ahí también nos está dando unos tips de cómo poder comprender aún más el texto. ¿No es cierto? Porque a veces se nos hace difícil entender o estamos muy distraídos cuando leemos. Porque a veces estamos leyendo y estamos pensando otra cosa. Además, acá nos menciona, y yo les decía, que a veces hasta el título nos entrega información de qué se trata el texto. ¿Ya? Y a veces imaginamos de lo que puede tratar. ¿No es cierto? O cuando no entendemos algún párrafo, alguna oración, nos dice ahí, hay que volver a leer hasta lograr comprender. Y efectivamente, cuando hay palabras que no entendemos su significado, podemos buscarlas. Pero aquí el libro, de por sí, en el libro de lenguaje vienen las palabritas a los costados cuando hay algún concepto que es más difícil de comprender. O sea, efectivamente, ahí me está dando tips de poder efectivamente comprender aún más y mejor la lectura. O sea, me da el tip de leer el título, de imaginar de qué se trata el texto. Si no comprendí algún párrafo o alguna oración, volver a leerla, la puedo destacar. Si hay palabras que no logro entender, lograr investigarlas, buscar su significado. O sea, tenemos unos tips claritos ahí que nos ayudan aún más comprender. En relación a eso, chiquillos, de la comprensión lectura, yo quiero hacerle unas preguntas antes de que avancemos. ¿Qué fue o cuál fue la técnica que aprendimos hace dos clases atrás de la comprensión lectura o repasamos o reforzamos? ¿Qué nos enseñaron a volver a rehacer? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de los resúmenes. Excelente. Los resúmenes. Los resúmenes. Y se acuerdan que ahí nos mostraba una técnica súper fácil de hacer resumen, que era este cuadradito que teníamos que completar, que era súper fácil. Pero en la unidad número uno, ¿se acuerdan también lo que aprendimos en relación a la comprensión lectora y que nos daba otro tips también? Que ustedes también tuvieron que hacerlo. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Porque yo no me acuerdo clarito. ¿Nadie se acuerda, Camilo? ¿Te acuerdas tú? No. ¿No se acuerdan? ¡Ay, que tienen la memoria a corto plazo! Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sofía, ¿tú te acuerdas? ¿O alguien de ustedes, Cristóbal? Me acuerdo de lo que se trató la clase, que hablamos de Hércules, leímos un guinto y eso. Que tuvimos que hacer los cuadrados y hablar de algunos personajes, pero... Era como un esquema. Era un esquema, sí, ahí Cristóbal lo está diciendo. Muy bien, Cristóbal. Exacto. Era un esquema. Un esquema donde nosotros teníamos que ver el objetivo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál más? Eran tres cositas que teníamos que completar. En relación al objetivo, si había cumplido lo... En relación a las acciones de los personajes, ¿ya? O sea, ya tenemos dos técnicas de cómo comprender aún más los textos, que ya las habíamos trabajado. Y además, acá tenemos una tercera donde nos enseña tips de cómo comprender aún más los textos, ¿ya? En relación a eso, luego ustedes, como les dije, tenían que leer el capítulo 3 y 6. ¿Quién me puede resumir, cortito, chiquillo, así, en forma oral, de qué trata el capítulo 3? ¿Quién me puede decir eso? Voy a pasar aquí. El señor Lynn conoce al señor Bart. Eso. ¿Cómo, Cristóbal, que no te escuché bien? Perdón. El señor Lynn conoce al señor Bart. Y eso. ¿Ya? ¿Sí? Bien. ¿Alguien puede agregar algo más al capítulo 3? Dice que el señor Bart se le murió la señora. Ya, bien, excelente, Linney. O sea, ya tenemos, el Cristóbal nos dijo que el capítulo 3 se centraba en que el señor Lynn conoce al señor Bart, ¿sí? El señor Bart comenta que se le murió su señora, por eso estaba triste, ¿no es cierto? Y en relación al cómo comunicarse, porque nosotros ya sabíamos que el señor Lynn llegaba a un país desconocido que ni siquiera hablaba ese idioma ni esa lengua. ¿Cómo se comunicaban ellos, chiquillo? Por el lenguaje corporal. Por el lenguaje corporal. Por el lenguaje corporal, exacto. Muy bien. ¿Sofía? No, no, no. Por gesto, pero es lo mismo que el lenguaje corporal. Es lo mismo, exacto. Bien. O sea, en realidad el capítulo 3 se centraba en eso. Y el capítulo 6, porque acuérdense que del 3 se saltaba al 6, porque tenían que leer hasta la página 79. ¿Qué trata el capítulo 6, chiquillo? Porque ellos se sentaban en una banca, por ejemplo, no puede ser a conversar porque hablaban por lenguaje corporal, pero, y miraban el carrusel que le recordaba a la señora, del señor, y le contaba que era como el hijo que nunca tuvieron, y la historia de ese carrusel. Ah, qué bueno, excelente. Muy bien. ¿Quién más me puede agregar otra cosa del capítulo 6, que se acuerde? Cristóbal, ¿tú? Eso, es lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces se centraba en eso el capítulo 6. O sea, el capítulo 3 y 6 se centraba, más que nada, en las conversaciones gestuales, no verbales, que tenía el señor Bar con el señor Lin en esta banca. ¿No es cierto? ¿Por qué el señor Lin se iba a esta banca, chiquillo? ¿Se acuerdan? Porque eso lo leímos anteriormente. Porque quería salir del hogar donde estaban todas las familias juntas. Porque quería un hogar tranquilo para su nieto. Sí. ¿A qué le estáis pegando compo, Camilo, ahí? Excelente. Muy bien. Muy bien, Sofía. Excelente. Ya, chiquillos, ¿alguien tiene algo más que agregar o hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, miren, pongan más atención acá. Si tienen alguna duda, me consultan, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pongan más atención aquí. Vamos a tener que responder y esta la vamos a responder ahora, ya, para que no nos quede esta tarea, ¿sí? Estas 3 preguntas. Dice, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas y que a lo mejor puede ser aplicando la estrategia de comprensión lectora de lo que estábamos leyendo hoy o definitivamente no podemos incorporarla porque es súper rápido de responder, ¿ya? Primera pregunta, ¿qué observó el señor Lynn para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? Para que le escriban ahí. Entonces, van a colocar ahí en el cuaderno, fecha de hoy, ¿ya? ¿Sí? Van a colocar ahí en el cuadernito todo, chiquillos, fecha de hoy. Hoy estamos a lunes 6 de julio, 6 del 07 del 2020. Gracias, Diego. Le voy a tomar aquí asistencia. Y van a colocar desarrollo clase. Esta sería la clase número 4 de la unidad 2, ¿ya? Desarrollo clase número 4. Y van a escribir las preguntitas. Yo se las voy a dictar, ¿ya? Las que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Qué observó el señor Lynn para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es hostil? Chiquillo. Como pesado, o sea, con mala intención. Ya, puede ser, bien. ¿Alguien más sabe lo que es hostil? Peligroso. Primero tenemos que entender ese concepto. Peligroso que la escriba la carta. Ofensivo. Ya, puede ser. Algo peligroso, algo que tiene fin de atacar. Puede ser también. Ya, miren, les voy a leer lo que dice aquí hostil. Está súper bien lo que dijeron ustedes. Hostil podría ser con su actitud o acto que se muestra contrario a una persona o cosa o enemiga de ellas, ¿ya? Que es como algo que no le agrada, que alguien así como pesado, que no le agrada a otra persona. Ya, eso podría ser, ¿cierto? ¿Sí? Les vuelvo a repetir la pregunta uno, chiquillo. ¿Sí? ¿Qué observó el señor Lin para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? ¿Por qué crees que el señor Barr continúa con su conversación con Lin a pesar de que éste no le responde? Porque dijimos que efectivamente Lin no hablaba el idioma, había llegado a un país totalmente nuevo para él, ¿ya? Segunda pregunta, ¿por qué crees que el señor Barr continúa su conversación con Lin a pesar de que no, de que éste no le responde? Y pregunta tres, ¿cuál era la intención de Barr al apoyar su mano en el hombro del señor Lin? Porque ahí decía que le apoyaba la mano en el hombro del señor Lin. Y eso tiene que ver con un concepto que vimos nosotros en la clase anterior, ¿se acuerdan cuando vimos un camino compartido? Y conocimos un concepto, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese concepto, chiquillo, de esa palabra? Cuando yo le daba ánimo a alguien, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese concepto que tenía dos palabras al inicio? ¿Se acuerdan? Reconfortar. Reconfortar, excelente, muy bien. Y eso tiene que ver con la pregunta tres, ¿ya? Entonces, la tres decía, responde en tu cuaderno, ¿cuál era la intención de Barr al apoyar su mano en el hombro del señor Lin? Ya, tres preguntitas, chiquillo. ¿Sí? Corto y preciso. La primera decía, ¿qué observó el señor Lin para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? Ya dijimos lo que era hostil, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que el señor Barr continúa su conversación con Lin a pesar de que este no le responde? Y tres, responde en tu cuaderno. ¿Cuál era la intención de Barr al apoyar su mano en el hombro del señor Lin? Ya, yo ya tengo las respuestas mías. ¿Tienen que hacer alguna respuesta completa? No, rapidito nomás, chiquillo, porque lo estamos haciendo online y ustedes la agregan como completa, ¿ya? ¿La escribieron todos, las tres? El Andrés, la Antonella, la Antonia, Juan Ignacio. ¿Todos? Lin, ¿escribiste las tres preguntitas o te las coloco ahí de nuevo? ¿Qué no es eso? Aquí están las tres preguntas. O pueden colocar desarrollo, chiquillos, porque esto está también en Lirme para que después vean las preguntas. Yo ya tengo mis respuestas. ¿Ya están listos? ¿Quién está listo? No es necesario que sea respuesta completa porque como la estamos haciendo aquí, después ustedes las arreglan para que no nos demoremos mucho. ¿Ya? ¿Estamos? Ya terminé. ¿Sí? ¿Revisamos o no? Voy a bajar un poquito acá. Para poder verlos, si no, no los veo, chiquillos. ¿Ya? ¿Estamos? Stephanie, Cristóbal, Antonia, Andrés. Sí, chiquillos de mí también. ¿Sí? El resto, chiquillos, ¿estamos? Liné, Sofía. El resto. ¿Estamos, estamos? ¿Sí? Oye, el resto no me responde. Están calladitos. Que llegaron calladitos hoy día. Todavía están con sueño. Voy terminando la tres. Ya. Perdón. Le voy. ¿Cómo va el resto? El Fernando, la mía, la Javiera, la Isidora, el Diego. Ya. ¿Sí, el resto? ¿Revisamos? ¿Revisamos o no, chiquillos? La primera pregunta. ¿Qué observó el señor Lin para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? Camilo. Camilo, ¿qué pusiste tú? Camilo, ¿qué pusiste tú ahí? Lo que observó fueron sus gestos, expresiones y diseños. Excelente. Ya que no entendía el mismo idioma. Excelente. Muy bien, chiquillos. Entonces, la primera, efectivamente, ¿qué observó el señor Lin para intuir que el mensaje de Barr no era hostil? Porque nosotros sabemos que no hablaba en el mismo lenguaje. ¿Cómo? ¿En qué se dedicó él? ¿En qué? En lo que estábamos hablando esencialmente era en la expresión facial, en los gestos, hasta en el tono de voz. Aunque no se entendía en el lenguaje, pero cuando una persona es hostil, el tono de voz es fuerte, pesado, así cortante. Entonces, para que puedan complementar, pueden colocar el tono de voz, la expresión facial, los gestos. Si alguien puso los gestos, está excelente. Está bien. Porque pueden ser distintas cosas. Como les decía, la expresión facial, los gestos y el tono de voz. ¿Alguien tiene algo distinto o estamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, ahí yo les voy a colocar la respuesta. Tono de voz, expresión facial. Sí, gestos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ya. Segunda pregunta. ¿Por qué crees que el señor VAR continúa su conversación con Lynn a pesar de que éste no le responde? Cristóbal, ¿qué pusiste tú ahí? Porque necesita ser escuchado. Atención, después de que su esposa se murió, no había nadie que la escuchara. Excelente. Excelente, muy bien, Cristóbal. O sea, él necesitaba que alguien lo escuchara. Escuchara. ¿Ya? Sí. ¿Qué pusiste ahí? Aquí, aquí les pregunto. Sofía, en la 2, ¿qué pusiste tú? Yo puse ya que el señor Lynn tampoco se veía astil y se veía de confianza. Y el señor VAR necesitaba hablar con alguien. Lo puse más. Pasó un avión. Sí, pasó un avión, por eso me quedé cayendo. Necesita, efectivamente, como dijo Cristóbal, la Sofía, chiquillos, para que escuchen bien, necesita ser escuchado. Nada más. Él necesitaba de un amigo para ser escuchado, para poder desahogarse de lo que él sentía y que tenía aquí adentro. Ya, entonces, excelente, muy bien. Necesita ser escuchado porque además se sentía solo. Ya, ahí para que vamos complementando, ¿ya? Porque se sentía solo, ¿ya? ¿Alguien tiene algo distinto? Stephanie, tú. ¿Está la Stephanie por ahí? Yo puse que necesitaba desestrizarse. Ya, también. Parecido. Necesitaba que alguien lo escuchara, ¿no es cierto? ¿Alguien que quiera compartir otra respuesta o tienen lo mismo? Juan Ignacio, tú. Que están calladitos los chiquillos hoy día, me impresiona. Súper calladitos. ¿Liney, tú? El señor, para esta persona lo hiciste. Ya, y necesitaba que alguien lo escuchara, ¿no es cierto, Liney? Exacto, muy bien, para que complemente. Ya, vamos bien, chiquillos. Tercera pregunta. Dice, ¿cuál era la intención de Bart al apoyar su mano en el hombro de Liney? Y yo ya les di una pista, ¿sí? ¿Quién me puede responder esa pregunta? El señor Bart que estaba solo, triste y abandonado. Sí. Yo puse ya que también necesitaba mostrarle confianza y apoyo al señor Liney. Para que también se expresara de alguna manera con él. Y porque él en una parte dice que tal vez él lo estaba aburriendo a él, ya que él no hablaba y no respondía tampoco. Claro, a lo mejor él pensaba exacto como dices tú, Sofía, que lo estaba aburriendo, pero era porque no entendía muy bien su lenguaje. Con lengua, ya, excelente, muy bien, chiquillos, en relación a eso. O sea, y además, para que él sintiera además que era una cercanía, como que tenían algún tipo, un lazo de amistad al colocarle la mano en su hombro. Ya, entonces, excelente, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Cristóbal, ¿tú qué pusiste? Reconfortarlo. Excelente, muy bien, es lo mismo, reconfortar, saber que está, hay alguien ahí que lo está escuchando y entendiendo, ¿ya? También animar y reconfortar. ¿Cómo? Animar y reconfortar también, pues algo así. Está bien, está bien porque reconfortar también, ¿se acuerdan que dijimos que era animar a alguien? Ayudar a alguien, consolar a alguien, etcétera. Ya, entonces, yo les voy a colocar aquí, establecer algún, ¿qué es lo que yo había respondido, ya? Algún tipo, algún tipo de cercanía, cercanía amistosa. ¿El resto, chiquillos, está bien? Ya, nos vamos a mandar el PowerPoint con la respuesta. No, no, bueno, sean frescos, ya. Ah, ya. Ajá. Estamos trabajando aquí en clase. Ya, pero la clase va a querer trabajar, así que... La idea es que lo trabajemos aquí en clase y podamos responder de lo que ustedes leyeron, porque así me queda claro. O sea, yo estoy respondiendo, pero... Sí, no, yo estoy respondiendo aquí para que el resto también vea, pero en el LIRMI ya está esto, ya está listo, está esto sin la respuesta, sí, ¿ya? Sino que lo estamos trabajando en clase para yo saber y darme cuenta que sí leyeron el texto. Porque pueden decir, sí, tía, yo leí, pero a lo mejor ni siquiera pesqué el libro para leer, ¿ya? Entonces, así yo compruebo que sí leyeron y me estoy dando cuenta que sí leyeron, aunque me falta el resto que no se anima ahí a participar, ¿ya? Ya, hasta ahí estamos claros, chiquillos. Entonces, ya tenemos bien claro y ya me queda clarito, le vuelvo a repetir, que sí leyeron el capítulo 3 y 6, porque ya me lo resumieron y porque ya fueron capaces de responder estas preguntas, ¿ya? Para cerrar lo que habíamos visto y de la tarea que había quedado en relación al capítulo 3 y 6, tengo tres preguntitas. Aquí solo van a colocar la alternativa correcta, ya en el cuaderno, ¿sí? Primera pregunta, y aquí van a ser más rápido para responder porque como me está dando la alternativa, es súper rápido responder y aquí quiero que participe el resto, o si no yo voy a empezar por lista pregunta. Pregunta. Se me fue el internet, amigo, a ella. A ella. A ella. Pa, ra, pa, 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 pa. Jejeje. Jejeje. Escriban el título por mientras y la pregunta. Háganla. Gracias. Unro, no, 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 no podía haber grabado de cosas así. Dejaron solito. Ah, es verdad, está grabando Chuma, está rico el lápiz Chuma, mira Discord Chuma, está rico el lápiz Chuma, está rico el lápiz Chuma, está rico el lápiz No es que primero tenés que revisar si está respirando No, pero yo leí que está bien, supongo Estoy como medio piezo, pero no importa No es que primero tenés que revisar si está respirando Se cortó la luz acá Y a mí me sacó de internet porque cuando se corta la luz A mí me pasa lo mismo y se demora más encima de volver a internet Se demora mucho, ya chiquillo, entonces continuamos No, a mí se demoró harto en que me volviera a conectar En volver a entrar, ahí me pasó un poquito Voy a volver a compartir Estábamos entonces en la primera pregunta del cierre de esta clase Que nos había quedado donde lo que tenían que leer ustedes Y estábamos en la primera pregunta Que era la de alternativa Solo tienen que colocar la alternativa Por ejemplo, uno y colocan la alternativa correspondiente ¿Ya? Entonces decíamos Primera pregunta ¿En qué trabajaba anteriormente el señor Barr? Que ahí habíamos quedado A. Vendía helados B. Arrendaba una casa C. Tenía un carrusel O D. En el banco Tenía un carrusel No me digan No me digan Responda cada uno y después yo voy a preguntar ¿Ya? Juan Ignacio no responda todavía en su cuadernito Y después En el chat ¿Ya? Para que dejemos un poquito ahí el chat tranquilo Dos ¿Qué sintió el señor Lynn Cuando el señor Barr Tocó su hombro Temor Cercanía Alegría O dolor ¿Qué creen ustedes? Y tres ¿Por qué Lynn Escucha al desconocido con atención A pesar de no entender Ni una sola palabra A. Porque quiere aprender ese idioma B. Porque lo considera cortés C. Porque está obligado a hacerlo O D. Porque se sienta acompañado Respondan Un minutito Para que digamos La respuesta Y la vamos a marcar acá ¿Estamos? O se la repito de nuevo ¿Se la repito de nuevo? La uno ¿En qué trabajaba anteriormente el señor Barr? Recuerden que tienen cuatro alternativas Vendía helados Arrendaba una casa Tenía un carrusel En el banco Dos ¿Qué sintió el señor Lynn Cuando el señor Barr Tomó Tocó, perdón Su hombro Temor Cercanía Alegría O dolor Y la última ¿Por qué Lynn Escucha al desconocido Con atención A pesar de no entender Ni una sola palabra? ¿Por qué quiere aprender ese idioma? ¿Por qué lo considera cortés? ¿Por qué está obligado a hacerlo? ¿O por qué se sienta acompañado? ¿Sí? ¿Listo? Yo ya tengo mi respuesta también ¿Estamos? ¿Fernando? ¿Julian? ¿Sí? ¿Están listos? La Javiera La Isidora ¿Estamos? ¿Revisamos o no? ¿Sí? Sí Ya, bien Bien, Javiera Ya, Javiera La que respondió ahí La que me dijo Javiera La uno ¿Cuál consideras tú Que la respuesta correcta es la uno? Javiera La C ¿La C? ¿Tenía un? Sí Carrusel Carrusel ¿Quién está de acuerdo? ¿Todos sí? Sí ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O vendí helado? ¿O yo estoy equivocada? No Ya, pero no ve No ve Hasta que se murió su esposa Tenía un carrusel Tenía un carrusel Entonces en eso Trabajaba Por eso él miraba Con tanta melancolía Este carrusel Sí Entonces La respuesta correcta es la C C Chiquillo Todos pusieron la C O alguno ahí se quedó La C Ahí la vamos a marcar ¿Ya? Esa es la respuesta Correcta Tenía un Carrusel En eso trabajaba El señor Bar Por eso cuando se sentaba En la plaza Como nos contó la Sofía Miraba así con melancolía El carrusel El caballero Se ponía triste ¿Ya? Dos ¿Quién me responde la dos? Julián ¿Estás por ahí? Julián Menay Julián ¿Cómo está el Julián? Sí está Que no me No me escucha Hola Isidora Isidora Salinas La dos Ah no tiene Isidora ¿O quién quiere? Ah no se volvió a unir Sofía ¿Sí tú? Sí ¿Cuál sería la correcta En la dos? ¿Qué sintió el señor Lin Cuando el señor Bar Tocó su hombro? Me iría por cercanía ¿Ya? Ya que alegría Al fin y al cabo Ya no estaba muy contento Porque tenía que estar ahí Sin su familia Y con su nieta ¿Ya? Temor no Porque él Al principio De una pregunta Decía que él No se veía hostil ¿Ya? Y dolor No A pesar de que cuenta El señor Bar La historia y todo Chuman Vibes No No quiera tal vez Transmitir ese dolor Con él Sino que acompañarlo Y no dejarlo solo A él tampoco Excelente ¿Ya? ¿Quién más puso De esa respuesta chiquillo? ¿Cercanía? ¿La Antonia También? Yo ¿Quién más? Yo ¿La Pascuara también? ¿Sí? Ya Entonces Está correcto Bien chiquillo Porque cuando uno Apoya la mano En el hombro de otro Efectivamente Está ligado A Lo habíamos dicho A reconfortar Pero también A una Cercanía Entonces La respuesta correcta Aquí es Cercanía Muy bien Es la B Excelente Muy bien chiquillo Aquí abajo también Me dijeron que lo habían puesto Y tres ¿Quién me puede responder La tres? ¿Valentina? La tres No lo veo Ah No lo veo Sí Valentina ¿Por qué Lee Escucha al desconocido Con atención A pesar de no entender Ni una sola palabra? Porque Se sentía Acompañado Excelente Muy bien Muy bien Porque Más que nada En que sabemos Que el señor Lee No conocía el lenguaje Y no quería aprender Sino que efectivamente Se sentía Acompañado Ya Excelente ¿Quién más puso Esa alternativa? Yo La Antonia La Linney La Carolina La Sofía ¿Sí? ¿Todos? Excelente Muy bien Entonces Porque se sentía Acompañado ¿Quién me dice Que no No se ve bien? ¿Se ve? Sí ¿Linney Tú lo ves O no lo ves bien? Sí Ya Bien Entonces Excelente Chiquillo La 3 Es porque Se sentía Acompañado Excelente Muy bien Chiquillos Hasta ahí Estamos claros ¿Alguien tiene alguna duda Consulta o pregunta En relación a eso? Al capítulo 3 y 6 Bueno Nosotros ya conocimos El capítulo 3 Y el capítulo 6 ¿Sí? Que Tienen relación A la amistad Que se genera Entre los dos personajes Que son totalmente distintos Y que se centra Más que nada En el lenguaje No verbal Porque él a través De los gestos Del lenguaje corporal Ellos se podían Comunicar Y además Se sentían Acompañados Los dos ¿Sí o no? ¿Por qué se sentían Acompañados? ¿Los dos habían Sufrido algo Muy penoso Chiquillos o no? Sí Los dos estaban Solos También iban Solos Haciendose Ahí En A los dos En la En la En la Pero Estaban solos Bien Camilo ¿Tú qué querías Decir algo? Que a los dos Se les murió La familia Excelente Entonces Habían pasado Por Exacto Habían pasado Por momentos Penosos Los dos El señor Lina había perdido Toda su familia En su otro país Y el señor Había perdido A su esposa Entonces Se sentían Acompañados Y no es necesariamente Que uno sepa El mismo lenguaje De los otros Para poder ser amigo Del otro Y entender Lo que quiera decir Que lo habíamos Conversado ya En clases Antes Con mi mojito Exacto Y además En esta clase Aprendimos Algunos tips De comprender Aún más Los textos ¿Sí? Que ahí Lo tenemos clarito Que se los muestro acá ¿A alguien Chiquillo De los que estamos Acá presentes ¿Se le hizo difícil Entender el capítulo Tres y seis? ¿O fue fácil Entender? Liné ¿A ti Te costó un poquito O fue fácil? Fácil Fue fácil ¿No es cierto? No estaban difíciles Yo también lo leí No lo encontré Difícil Fícil Fácil ¿Sí? Valentina ¿A ti? Valentina Torres ¿Te complicó un poquito O estuvo ahí fácil? Estuvo fácil Ya Excelente Bien Muy bien Pascuala ¿A ti? Estaba fácil Ya Y como era Como era leerlo Por segunda Era como un repaso Porque por lo menos A mí no se me olvida Así como Por el título Ya No se me olvida Entonces era como un repaso Pero igual Esos repasos sirven Porque por ejemplo Uno de detalles No se acuerda O de los significados De algunas palabras Que nos pueden ayudar En otra ocasión Igual sirve leerla ¿No? Excelente Muy bien Sofía Sí Aparte que ustedes Me habían dicho Que ya lo habían visto En clase Al principio Así que Les sirvió Para ir reforzando Y repasar algunas cosas ¿Ya? Así que Ahí Y quiero que me pongan Atención acá Miren Esto Que está aquí Donde dice Pasos para la comprensión Lectora Está en Lirme Porque está aquí Está en Lirme Pero esto Que está aquí En el cuadradito Yo quiero que después Me lo traspasen Al cuaderno ¿Sí? Ya Para que les quede claro Eso les va a quedar Ahí pendiente Que lo escriban En el cuaderno Porque son tips Que podemos aprender Aún más Cuando hay Textos que son Más difíciles De entender ¿Ya? Hasta ahí Estamos claros ¿Alguien tiene alguna duda Consulta o pregunta En relación a eso? No A eso no Pero ¿Alguna actividad Va a quedar? Sí Ahora sí les va a quedar Porque ya no No Si yo leí abajo Abajo decía Tarea para la casa Pero como que subí al tiro Y lo dejó desastrado Porque esto Ya lo trabajamos Porque había quedado De tarea que tenían Que leer El capítulo 3 y 6 Entonces lo trabajamos Al tiro Y esto a mí Me queda claro Que sí leyeron El capítulo 3 y 6 ¿Ya? Entonces Ahora La clase de hoy Pongan atención aquí Vamos a continuar Y vamos a leer La segunda parte Que son menos hojas Porque es el capítulo Algo del 6 Que quedó Y el capítulo 10 Porque se salta El capítulo 10 Que es la página De la 80 A la 84 ¿Ya? Entonces Escuchen Miren En esta clase Aprenderán Nueva estrategia De comprensión lectora Como escribir notas Al margen E investigar palabras Que desconoces Porque vamos a aprender Más tips De comprensión lectora ¿Ya? Pero antes de eso A mí me quedaba Una duda aquí Y que teníamos Que responder Esta pregunta ¿Se acuerdan? Que esta Ustedes tenían Que haberla respondido En la casa Que era esta ¿Con qué situación De la vida cotidiana Puedes relacionar Lo leído Que fue lo que leímos De la página 70 74 A la 79 ¿Quién me puede responder Esa pregunta? Porque esa La tenían que responder ¿Con qué situaciones De la vida cotidiana Yo puedo relacionar Lo que leí De estos 2 personajes De la forma En que ellos Se comunicaban ¿Quién me puede responder Chiquillo? De lo que respondieron Ustedes ¿O lo están respondiendo Ahora? ¿Camilo? ¿Valentina? Yo creo Que respondí eso O sea ¿Ya había hecho Esa pregunta o no? Sí, pues Esa pregunta Quedó en la clase Anterior Hace 2 semana Y tenían que responder Yo puse A ver ¿Qué situaciones De la vida cotidiana Pueden relacionar Lo leímos De la página 64 A la 79 ¿Qué? ¿Qué? Ahora es súper fácil De responderla Porque ya sabemos De qué trata Listo La encontré Ya Camilo ¿Qué pusiste? Esa Una experiencia O situación Que podría Reconfortar No 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 hay que ver Pero la respondí Era algo de Con una situación Actual Con la que podríamos Relacionar Lo que le pasó Es con los inmigrantes Ya que se vienen De sus países Por economía O guerra Solo a los que pueden Por sus Escasos recursos Ya Mira Pero te confundiste Ahí un poquito Camilo Esta pregunta Es la pregunta Que yo dejé En la clase Del día En la clase online Que le había quedado De tarea Después de que leyeran Las preguntas No tiene nada que ver Con la pregunta De la clase Pasada ¿Ya? Ah En relación a eso ¿Con qué situaciones De la vida cotidiana Puedes relacionar Lo leído Que de la página 74 A la 79? Profe No Estoy dudosa Pero Por ejemplo Cuando yo quiero hablar Con alguien Y desahogarme Tal vez Esa persona A mí no me va a responder A todo lo que estaba Hablando yo Pero sí siento Que me está escuchando Y que Y que también Está para mí Como yo le estoy contando Todas mis cosas Sí, está bien Es lo que le pasa a él Porque el señor Le cuenta muchas cosas Y en una parte dice Que puede ser Que le moleste Pero Él no le responde nada Y aún así Se siente Con el apoyo Del señor Excelente Bien Sí, está bien Sofía ¿Ya? ¿Con qué cosas Entonces además De la vida cotidiana No puedo relacionar Lo que leí Yo lo puedo relacionar Con algo que Yo lo he observado En clase Cuando estábamos En clase Con otros cursos Yo en realidad Cuando los chiquillos Tratan de comunicarse Internamente Cuando la profesora Está hablando Y no quieren meter Bulla A través de gestos Yo ahí lo puedo relacionar Exactamente Lo que leímos De la página 74 A 79 Con lo que pasa En la sala de clases A veces Cuando ustedes Se comunican A través de gestos O cuando se están Dando la respuesta En la prueba Con gestitos ¿O no? ¿También? No No somos De la respuesta Pero cuando Son para nosotros Ni una mala respuesta Nosotros puros cuatro Nosotros puros siete Entonces lo pueden relacionar Miren Yo lo puedo relacionar Con esto O Cuando Efectivamente Estamos en un grupo Y hay dos personas Que están conversando Y uno no quiere interrumpir Y hace gestos Al otro Para explicar algo ¿Ya? También lo puedo relacionar Con eso Cristóbal ¿Tú? En relación a la vida cotidiana ¿Cómo puedo relacionar? Lo mismo Lo mismo Ya Bien Valentina La Valentina Torres ¿Tú? ¿Con qué lo puedo relacionar? Con lo mismo Que dijo usted Ah No estoy tan perdida Ven chiquillo Linney Muy bien Valentina A ver El Diego Está respondiendo algo Diego Puedes activar tu audio Para que coloques Lo que pusiste ahí En el En el chat Que está súper bien Que el otro día Llegaron Vecina y Tiano Atrás Y yo no Dijo que Mientras que estaba Cocinando Escuchó Que estaban Cantando Y yo como En serio Porque no escuché Ah ya Llegaron Llegaron Las personas Sordamudas Ya Excelente Muy bien Llegaron Con las personas Sordamudas Que su lenguaje A través de señas Excelente Parte de la vida Cotidiana De ellos ¿No cierto? El otro día Vi una película Que había una niñita Sordamudas Se llamaba Siente el ritmo Es de netflix Y a la villa Excelente Gracias por el dato Camilo Pero también Ahí hay una niña Sordamuda Que su vida cotidiana Es a través De las vibraciones Exacto Además para poder bailar Muy bien Ya Entonces Hasta ahí Estamos claros Yo me quedo pegada De nuevo Yo me quedo pegada Ahora sí Ahora Ahora tu internet Sofía Ahora sí Porque todos Se quedaron pegados Sí, no Yo estoy Y sigo hablando Sofía Ya Entonces Respondieron la pregunta ¿Sí? ¿Sí? Ya Entonces Avanzamos a lo de Hasta ahí Ya estamos Claro Hoy día Lo que van a tener que hacer Lo que va a quedar Chiquillos ¿Qué vamos a hacer? Tienen que leer De la página 80 A la 84 ¿Sí? Nos vamos a centrar Y quiero que me pongan Atención acá En otra estrategia De comprensión lectora Que son más tips De cómo aprender A comprender aún más Los textos ¿Ya? Entonces Quiero que me respondan Esta es la primera pregunta Que van a responder Porque esta es la actividad Que queda para la casa En relación a la clase de hoy ¿Ya? ¿Qué has aprendido En las clases anteriores Sobre la comprensión de texto? ¿Conoce alguna estrategia? Estrategia más ¿Ya? Porque estamos hablando De todas las estrategias Que nosotros hemos aprendido De comprensión lectora ¿Sí? Entonces ustedes La van a tener que poner ahí Y luego Colocar si conoce otra estrategia O tienen alguna estrategia personal Porque cada uno a veces Tiene estrategias personales Para poder comprender Aún más los textos Entonces van a responder Esta pregunta Que es la pregunta del inicio Y ahora Vamos a leer la información No es necesario Que escriban las preguntas Porque están en LIRM Está Está ahí Está en LIRM Chiquillo Y tampoco se imprime Recuerde que todo se pasa Al cuaderno ¿Quién me puede leer La información que está aquí? Que es otra estrategia Que son otros tips De comprensión lectora Pero eso no Hay que escribir En el cuaderno ¿No es cierto? No, eso no En el cuaderno En el cuaderno Cuando tengas Cuando tengas Cuando tengas tu interrogante Resuelta Vuelve a leer el trozo En el que se encontraba Para encontrar sentido A lo que lees Lee el párrafo anterior Y el posterior A aquel que te produce problemas De este modo Puedes lograr Deducir De que se trata Aquello que no comprendes Subraya Las palabras Que Desconoces Y búscalas En el diccionario Gracias Valentina Chiquillos Miren Aquí Me entrega Otros tips Que son un poquito Parecidos A los que leímos Anteriormente Sobre todo En relación A buscar palabras O subrayar palabras Que no logren entender Porque a veces En el texto Yo les dije Que si vienen Algunos conceptos Al ladito En el libro Pero hay otros conceptos Que nosotros No nos recordamos O no nos sabemos Definitivamente Que podemos buscarlo Y además Aquí me entrega Otras dos cosas Escribir al margen Aquello que no logro entender O Cuando por ejemplo Hay un párrafo Que no logro entender Me da como tips Leer el párrafo anterior Y leer el que viene después Para lograr entender Ese párrafo Que no comprendí ¿Ya? Que se puede Hacer ¿Sí? O sea Aquí ya tenemos Sofía dime Cuando hay palabras Y uno asimila Esas palabras Con lo leído Anteriormente Exacto Porque puede ser Que tenga Distinto significado O cosas así Y depende De lo que uno Está leyendo Es contexto Sí Exacto Muy bien O también se da Este tip De leer anterior Y después Cuando tenemos Pregunta de tipo Implícitas ¿Se acuerdan De las preguntas Implícitas? ¿Sí? Que la respuesta No está en el texto Entonces tenemos Que deducir La respuesta Y a veces Tenemos que leer Lo que está Antes Y lo que está Después Para poder deducir De qué se trata ¿Ya? Entonces También es una técnica Y estos tips Que me sirven Para comprender Aún más Los textos Entonces Vamos a tratar De aplicar esto Cuando tengamos Que leer La página De la 80 A la 84 Que es la segunda Parte De la nieta Del señor Lin ¿Ya? Hasta ahí estamos Claro ¿No es cierto? ¿Sí? Bien Entonces lo primero Que van a tener que hacer Es responder Estas dos preguntas Que has aprendido En las clases anteriores Sobre la comprensión De texto Y luego Conoces alguna estrategia más Que eso queda Para la casa ¿Ya? Ahora Desarrollo Y aquí les decía Ahora deberás leer La página De la 80 A la 84 Aplicando alguna estrategia De comprensión Lectora Si es necesario Porque a lo mejor La lectura Que viene ahora También es fácil Como de la lectura Que tuvimos anteriormente De la 74 A la 79 Que nos fue tan difícil De comprender Y si es necesario Aplicas alguna técnica Y si no No Porque lograste Entender bien El texto ¿Ya? Luego de eso Que chiquillos Ustedes ya lean La última parte Y que es releerla Porque ya la habían leído Algunos Vamos a responder Estas tres preguntas ¿Sí? ¿Por qué el señor Barr llama Taoalai Al señor Lin? ¿Qué significa Realmente esa palabra? ¿Con qué propósito El señor Lin Le muestra La fotografía A Barr? ¿Crees que Barr Se da cuenta De que Lin No lo entiende? Solo tres preguntas ¿Sí? De lo que vamos a leer Ahora Del 80 A la 84 Y que yo ya creo Que algunos ya saben La respuesta En relación a eso Y las preguntas Que siempre hacemos Al cierre De la clase Que son tres De alternativa Solo esas tres ¿Ya? Dice Aquí dice Porque aquí tienen que Dice Relee el relato Trabajado en la clase Y responde la pregunta De la 1 a la 3 Anotando la alternativa Correcta en tu cuaderno Y responde La siguiente pregunta Sobre tu aprendizaje De la sesión 1 ¿Qué desea comunicar El señor Lin A tocar El hombro de Barr Porque ahora es al revés ¿Cierto? Porque primero Barr le toca el hombro A Lin Que lo vimos ya Y respondimos Ahora es al revés ¿Qué desea comunicarle? ¿Qué desea decir El señor Lin Al tocar el hombro de Barr Apoyo, ira, molestia O desinterés 2 ¿Qué esperan Barr Y su esposa Para mudarse de la ciudad? Que ahí nos van a comentar En ese Vender su negocio Que ella jubila Juntar más dinero Conseguir trabajo Etcétera Y 3 ¿Cómo era la vida Que deseaba Barr Junto a su esposa? De aventura Tranquila y sencilla Alegre y sociable De mucho trabajo ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer El chiquillo No es mucho Yo si lo leí hace rato Lo voy a tener que leer de nuevo Y lo van a tener que leer Por eso les digo yo ahí Leer de la 80 al 84 Que es la última parte De De la novela De la nieta del señor Lin Pero tengo una pregunta yo aquí Y quiero que me pongan atención acá El título de la novela es La nieta del señor Lin Y lo que hemos leído hasta ahora Y lo que hemos visto hasta ahora Hasta ahora, perdón Aparece ahí La nieta del señor Lin En lo que hemos leído Chiquillo No No podríamos decir Que en ella De ella se trata la historia Ya que principalmente Cuenta Algunas situaciones Por las que pasó Su abuelo Que es el señor Lin Pero si también Si también Ella es parte de la historia Pero no No podemos ¿Es un personaje principal? ¿No serían los personajes Principales aquí entonces? El señor Lin Ya Igual sé hablar Todo el señor Lin Igual contarle De su vida Entonces sí También sería el señor Ya Miren Otra pregunta Porque está súper bien Lo que respondiste Sofía Excelente El título dice La nieta del señor Lin Pero efectivamente La historia no se centra Tanto en la nieta Sino que se centra En lo que le pasó Al señor Bar Y a lo que le pasa Al señor Lin Y podemos decir Que son personajes principales Entonces ¿Podríamos cambiarle El título a la novela? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes Lin Le podemos cambiar El título a la novela? Sí Lo que hemos leído hasta ahora No habla tanto de la nieta Sino que habla más De la vida de ellos dos Sí La verdad sí ¿Sí no es cierto? Excelente Muy bien ¿Qué título le pondrían A ustedes chiquillos entonces? Si piensan un poquito De lo que hemos leído Pero las aventuras Pero las aventuras De el señor Lin Y el señor Bart Ya El comando Y la W Se me salió De la reunión Podría ser No sé Algo así como Un nuevo mundo Ya que él no conocía Nada de ese lugar Era algo nuevo Para él No conocía Ni siquiera Su No sé Si sería idioma Pero Como ellos hablaban Entonces Sí Algo nuevo Para él Sí Bien Podría ser La vida Del señor Lin Ya Excelente Lin Bien Bien Súper bien Valentina ¿Tú qué título le pondrías A la novela? ¿Se lo cambiarías o no? Sí Ya ¿Qué título le pondrías Valentina? Pensando un poquito Nos quedamos pegados ¿Yo? ¿Ustedes? No Estoy pensando Ah ya Estoy pensando Valentina A mí me gusta Harto El título Que dijo El Cristóbal Las aventuras Del señor Lin Porque al final Es como que Las aventuras De ellos dos En esos capítulos Casi ni se habla De la nieta Así que el título Tampoco tiene Tanto sentido Tal vez En todos los otros capítulos La nieta Es el centro De los capítulos Pero Porque de alguna manera Tiene que haber nacido Ese título De Algo tienen que haber pensado Exacto No sé quién lo escribió Pero Para ponerle ese título Exacto A lo mejor también Como dice el Camilo Los capítulos Que estamos leyendo Los otros No hablan tanto De la nieta Y a lo mejor Los otros sí ¿Ya? Ya pero En relación a lo que leímos Nosotros Efectivamente Podríamos cambiarle El título A la novela ¿Ya? Valentina ¿Pensaste más o menos Cuál podría ser? ¿Qué creías que podría ser? No se me ocurre nada ¿No te gusta el título Que le gusta el Cristóbal? Las aventuras del señor Bar y el señor Lin ¿Sí? ¿Sí? A mí igual me gusta bastante Ya El señor Lin Y su nuevo amigo También puede ser El abuelo de la nieta El abuelo de la nieta El señor Lin Exacto Ya chiquillos Hasta ahí ¿Alguien tiene alguna duda Consulta o pregunta? Se puede llamar El abuelo de la hija De su hija Ya ¿Alguien tiene alguna duda? Ya voy a dejar de compartir acá Porque ya estamos Bueno Ya saben lo que tienen que hacer Ya les expliqué Ya avanzamos nosotros Esto Lo hicimos ahora acá Me quedó claro Que sí leyeron los capítulos Y ahora ustedes solitos Van a tener que leer De la 80 a la 84 Y responder Estas preguntitas Que están acá ¿Ya? Recuerde que no se imprime nada Que se hace en el cuaderno ¿Ya? Y es cortito No es mucho Y acuérdense Que Todo en el cuadernito Como corresponde Y ordenadito Y después suben La foto Al IRMI ¿Ya? Para esto Tienen plazo Hasta el lunes 13 ¿Sí? O sea Una semana ¿Sí? Una semana Y el lunes 13 No tenemos lenguaje Porque les corresponde inglés Así que no nos vamos a ver Hasta la otra semana ¿Ya chiquillos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Liné? ¿No? ¿Estamos bien? Los demás El Julián La Javiera La Pascual El Vicente El Diego La mía La Isidora La Antonia La Antonella Y Cristóbal ¿Estamos? Sí ¿Estamos bien? Ya chiquillos Entonces Plaza ¿Cuándo tenemos? Hasta el lunes 13 Para responder Lo que tienen que leer ahora Y responder esas preguntitas Que son poquito No es mucho ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahora vamos bien ¿Vamos bien así? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ya no les parece? ¿Ya no les aburre? ¿Estamos bien? ¿Sí Carolina? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya Ya chiquillos Entonces Todo está en LIRMI Yo ya lo subí a LIRMI ¿Sí? Para que tengan todo en su cuaderno ordenado Y recuerden el compromiso que hicieron conmigo cuando comenzamos Tienen que ponerse al día Con las tareas del módulo 2 Si el LIRMI ya se cerró Efectivamente Usted lo hace a través de mi correo Me lo envía a mi correo Los que están atrasados ¿Me escuchó el INEI? Para que nos pongamos al día Porque además van a tener Harto tiempo Porque la próxima semana les toca inglés Ya chicos Estamos La clase queda grabada ahora Yo de ahí más tardecito la subo Al LIRMI Para los que no se pudieron conectar Pero antes ¿Quién me estaba ayudando? El Diego, ¿no es cierto? Sí Diego Para que revisemos la asistencia Ah, sí Ya La Isidora Aguilera se logró conectar Isidora Aguilera Parece que no No Luciano Araya Luciano, no Bien Los que tengo El Vicente Hermosilla Al Vicente lo extrañé ahí No lo vi El Vicente Hermosilla tampoco está Ya, bien La Ignacia Mora La Ignacia en la parte de la AINO La Ignacia yo no la vi tampoco A la Matilde Navarrete La Matilde, tampoco Bien La Isidora Salinas, sí Sí Sí, aquí está La Sofía Urra No La Josefina Urzúa La Jose, no ¿Y el Bastián Alarcón? Bueno, el Bastián tampoco está Ya, ahí estamos Ahí estamos, 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 chiquillos Sí Estamos, ok Muy bien, gracias Diego por ayudarme Pero faltaron mucho a clase hoy día Nunca se me habían repetido tanto Siempre son como dos o tres Ahora son muchos Ya, chiquillos Un beso Un abrazo Cuídense Hay que seguir esperando a que sea fin de mes Hasta la otra semana Un abrazo Cuídense A que se haga la segunda temporada De la oficina Chao Chao Un abrazo Un abrazo Tarea Chao